¿Qué se joda? 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 ¡Ey! ¡Una luciérnaga! ¡Cuidado! ¡Un turista ha caído! ¡Una luciérnaga! ¡Cuidado! ¡Una luciérnaga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, nunca me hagan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está muerto! ¡Joder! ¡Me ha atado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Futado! ¡Futado! ¡Hasta muerto! ¡Joder! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No vuelven más! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!